¿Quién te amó? Que te extraño y que ya sin ti no me importa la vida Oye, ¿Quién te ha dicho, amiga mía? ¿Quién te ha dicho que no soy el mismo hombre que era antes? Que he cambiado, que algo extraño tengo ahora en mi semblante Que he olvidado sonreírme porque siempre estoy llorando Con un llanto tan amado ¿Quién te ha dicho que me han visto regresar de madrugada? Con un aire de tristeza en la mirada Sin saber siquiera donde me encontraba ¿Quién te ha dicho que he perdido la razón? Y voy sin rumbo, caminando como un pobre vagabundo Por las calles, preguntando a todo el mundo por ti ¿Quién te ha dicho que no soy el mismo hombre que era antes? Que he cambiado, que algo extraño tengo ahora en mi semblante Que he olvidado sonreírme porque siempre estoy llorando Con un llanto tan amargo Y no te han dicho que hace mucho tiempo pude levantarme Que otros brazos encontré para ayudarme Y otros labios me enseñaron a olvidarme de ti Y no te han dicho que ahora vivo intensamente cada instante Que sonrío a todo el mundo por las calles Y que soy ahora más feliz que antes Hace tiempo que yo sé todo lo que dices de mí Pero me importa un comino, yo sigo siendo feliz, feliz Y no te han dicho que otros labios me enseñaron a olvidarme de ti Eso que dices de mí, tú lo dices por venganza Porque tienes la esperanza de que me acuerde de ti, sí Y no te han dicho, y no te han dicho que otros labios me enseñaron a olvidarme de ti Piense que este nuevo cariño puede de mi mente alejarte Recuerda que entre los dos fuiste tú la que fallaste Y no te han dicho, y no te han dicho que otros labios me enseñaron a olvidarme de ti Y no te han dicho, y no te han dicho que otros labios me enseñaron a olvidarme de ti Amor como el que te di, a ti nunca te habían dado Y ahora dices por ahí, que yo no valgo ni un chavo, sí Y no te han dicho, y no te han dicho que otros labios me enseñaron a olvidarme de ti Es que no puedo entender, yo no me puedo explicar Si he cambiado mi semblante, a ti no te importará Y no te han dicho, y no te han dicho que otros labios me enseñaron a olvidarme de ti Es el amor que yo tengo, que me hace más feliz Por eso amiguita mía, yo te tuve que irte al fin Y no te han dicho, y no te han dicho que otros labios me enseñaron a olvidarme de ti Gracias.